A ver si 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 ay la quereta coño mierda coño es maldito boco esta vaina gente llamándome gordo a mi vaina como que yo no soy el hombre mas sexys del mundo damas y caballero Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a la época más grande del más fuerte del mundo, lo que tú dices, por favor, aplausos, la gente aguda, wey, 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 mierda, mi loco, ¿qué haces, vos? Entonces el hombre, en verdad yo no pensaba que él iba a responder, 100%, yo no pensaba que él iba a responder, ¿verdad? Bueno, vamos a la gente que lo sabe, vamos a la gente que lo sabe. Nosotros fuimos al show de Fresquísimo The Show. Fresquísimo The Show, muy duro, muy duro. Saludos a nuestro hermano DJ Flaco Fresh. Muy duro, muy duro, muy duro. Mana de nosotros personal y tiris, ¿verdad? Entonces, nosotros fuimos para allá sin saber lo que iban a hablar, ¿verdad? En realidad. A flocan, a flocan. Vaya, vamos a janguear con el loco. Y el loco viene y nos pregunta, ¿qué ustedes piensan de DJ Nabelson? DJ Nabelson es un DJ que si ustedes no lo conocen, está en la plataforma de Lofoque y bla, 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 bla. Un integrante de... Un integrante, sí, de la plataforma de Lofoque, un panelista. Panelista, muy duro la palabra. De la plataforma de Lofoque, que se le ha parado de eso. No, no, no. Tiene un par de años ahí. Sí, sí, sí. Ya se graduó del piso. Diablo. No convence ahí. No, 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 no. Entonces, él está hablando, ¿qué es lo que combine? Entonces, a negro nunca le ha gustado a Nabil. Nunca. Vamos a ser sinceros, a negro nunca le ha gustado a Nabil. Nunca. Para mí Nabil siempre ha sido indiferente, no me importa. Exacto. No me importa. Indiferente, no hay diferencia. No me importa. Estar y no estar en lo mismo. Entonces, lo que yo hice fue en ese... Voy a hablar de mí en ese show y dije, déjame defenderlo porque le están dando candinga. Y yo voy y le digo, el tipo, cuando está con el doctor, en el vaina del doctor, le habla más bacano, es más bacano. Muy bien. Nunca lo he visto. Fluye más. Fluye más. Fluye más. Y también lo he visto en otros podcasts y Fluye Heavy. Yo nunca lo he visto como DJ, no puedo hablar de él como DJ. Yo tengo 31 años y estoy en discoteca desde que tengo 18. Nunca lo he visto diyoqueando aquí. Yo, personalmente yo. ¿Verdad? Yo veo este video que sube Flaco Fresh. El doctor y Nabil están acabando con todos los podcasts que puedan acabar. Parece que yo tengo un segmento. Un segmento. Un segmento. Donde acaban los podcasts. ¿Qué sé yo lo que ellos dijeron que era el segmento? Estaban acabando los podcasts. Se dio, los pocas se dio donde una vaina así. Esa vaina así. Y Nabil, yo creo que el doctor dice, en los Estados Unidos es que hay muchos, muchos, muchos pocas. Muchos pocas, sí. Y Nabil dice, hay que hay muchos, espérate. Y comienzo. Pero te acabas de hacer. Lo que, él se emocionó en ese momento. Sí. Se emocionó. Y comienzo dice, hay por ahí un podcast que de un moreno y un gordo. Y yo dije, gordo. Talking about me. I'm the only fat nigga in the fucking shit. So I was like, oh, tú estás hablando de mí el gordo. Está bien heavy. Que están ahí hablando, que son, dije, que promotores porque sé yo cuántos años. Yo nunca lo he visto en Nueva York, que sé yo qué sé yo cuánto. Y después dice que flaco Fresh, DK DJ, pero DJ nada, yo no lo conozco. Y yo, ¿qué? En mi cabeza, I'm like, primero que tú y yo te estás tratando de ayudar. En ese episodio yo lo traté de ayudar. Yo dije, Nabil, mete mano. Pero en realidad, tú lo que eres un carlo futrao. Fante, 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 fante suave, suave. Sigue, sigue, sigue. Él un carlo futrao porque me dice gordo, a mí está heavy. Cúrate con la gordura mía. Yo no le paro a eso, pero yo soy el hombre más sexy del mundo y es lo que tú quieras. Normal. Yo lo que sé es que esto es un carlo futrao porque te trataste de poner pelo y no te funcionó. Ve, y tú quillado con, con Sequivicini que tiene hasta tres, la cabra. A ti no te funcionó. A Sequivicini sí, pero a ti no. Entonces, tú estás quillado por eso, por eso no te apego una gorra tampoco. ¿Verdad? That's number one. Nunca te he visto y en verdad ni te quiero ver y yo que ando. Porque el DJ que habla mucho, igual que tú, no sirve. Sinceramente. Lo he visto un millón de veces. Yo soy el mejor DJ que dice, OK, lo veo ahí. Yo soy bailarín. A mí me gusta bailar. Si usted no me puede poner a bailar a mí siendo DJ, usted es una mierda. Normal. Si usted habla mucho, usted es una mierda. Haga lo que usted quiera. Yo soy gordito de todo, pero en lo que yo hago, no hay mucho que yo. Ya. Ya. ¿Verdad? Mira lo que sucede, esto es lo mío, right? Y quizá no sea tan grande, ¿no es verdad? Porque así son las cosas de este mundo. Hay oportunidades en la vida que uno tiene y hay que saber aprovecharlas, ¿no es verdad? ¿Cuántos años fue que estuvo una vida en el piso? ¿Pareciste la verdad? ¿Cuántos años en el piso, en el piso nada más? No, pareciste la verdad. No, eso fue una pandemia que ellos se cambian de vaina. Ajá, se cambian del estudio de... De CACU para un estudio... Ajá. Eso fue una pandemia, pero son dos años, hay que decir. Ey. Ey. 365 días. Estoy tirando números. Pero, pareciste la verdad, yo estoy viendo a los foques desde que el doctor estaba flaquísimo y tenía Braze puesto. En el 2000, qué sé yo cuánto. Es más, cuando el lápiz fue, yo estaba viendo a los foques. Y yo no sabía quién era DJ Nabil. Seca lo que sea de ellos. Esto es lo que yo creo que Nabil entienda, right? Y no es nada contra su persona. Claro que no. No es nada contra su persona. Es que tienes una oportunidad que no has aprovechado. Y si hay que darte candela a ti por no aprovechar, se te va a dar. Pa' que la aproveches, mamá. Huevo. Porque la realidad es que tú te has supuesto estar en un nivel, por lo menos en la República Dominicana, que tú eres el headliner de todos los paris. El todito. Y no lo eres. No, no, no. Aguántate, aguántate. Una posición donde los DJs cuando te vean a ti y digan, wey, usted es el capitán, usted es el que manda, y no te la dan. Yo este acabó. ¿Cómo es? Locomotora. Locomotora te acabó. A lo foco te vive acabando. No, ni comencemos con a lo foco. Entonces, si la gente de tu industria, de lo que tú haces, no es verdad, porque no te voy a decir que tú eres paralita, porque paralita tú no eres. Tú no es que te has sentado en una silla. Si la gente de tu industria no te mencionan a ti, mi hermano, siéntese en su piso, no en la silla, en su piso, porque ahí es que usted está supuesto estar. Ahí es que usted está supuesto estar. Yo lo que sé. Tiempo. No, 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 no. Tiempo, 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 tiempo. Hablado de bolsillo con todos los promotores de Nueva York. Y entonces, ¿por qué usted no se ve? Yo nunca he visto un flyer. Usted no se ve. Y a mí no me va hablando, digo, que no me conoce bien, usted no me conoce a mí. Pero si usted, pregúntale a los promotores de Nueva York, ¿quién es Negros Party? Pregúntale. Pregúntale. Tú lo conoces a todos. ¿Tú lo conoces a todos? Pregúntale. Pero no mencionó a ninguno, a ninguno, a ninguno de los que están en el Opel de Sábado. Que el amiguito tuyo estaba allá, ya no lo veo. Él era de Pasola, estaba allá los sábados, no estaba allá, yo no sé, yo no lo veo allá. Habla con Freco, habla con Bombita, habla con Ney, habla con esos tigres, pregúntale quién yo soy. O velo a viernes y habla con Héctor. Pregúntale. Pregúntale. Quiere hablar de Ike de Vaca. Tú nunca has ido a Cliff. Tú nunca fuiste a Negros Claro. Tú ni sabes lo que es Fouquet. Tú no sabes lo que es Stage 48. Son niveles, son niveles. Usted es un DJ de cantina, de barrita. Tú eres una pérdida para cualquier negocio que te ponga. Tú eres una pérdida. Ya tú eres una pérdida en Alofoque. Y también quieres ser pérdida para estos pobres negocios que están tratando de recuperarse. Te voy a ayudar. Dame la juzga. Te voy a ayudar. En ese, en ese, porque en ese entrevista que hizo, que tenía el doctor con los DJs, la que han visto ahí, están hablando de la vaina de YouTube. Y nadie está diciendo, no, ellos están sonando, ellos están tocando más pari ahora por YouTube. Todos los paris que a ti se te pegan es por YouTube. Vamos a hablar en serio. Si tú no tengas los foques, no se te pegan los paris. Si toca paris, como tú dices, que tocarte 30 y qué sé yo cuántos paris, aquí yo no lo vi. Si tú tocas todos esos paris, es porque se te pegan por Alofoque Radio Show. Porque tú estás en YouTube. Ahora, que tú no puedes hacer una plataforma de YouTube tú solo. Tú eres loco. Ya esos son otros 500. Espérate, que se están curando con Adonis toditos, los tres que están ahí. No, porque Adonis le pasó el rolo a toditos. A todos los que estaban ahí le pasó el rolo. Le tuvieron que caer atrás. Tienen que caer atrás, que es diferente. Le tuvieron que caer atrás, todito. Por eso es que me quilla. Yo siempre te he dicho a ti, los DJs no se les puede pagar tantos cuartos porque se creen que son Dios. Si usted no sabe hacer nada ahí, uno dice que hay que saber mezclar. No, hay que saber escrachar, bacano. Y que la gente no se te mueva. No di que mezclar porque me incluye una canción, uno aprende a mezclar canciones rapidísimo. Pero a Navi no sabes hacer eso. No me importa. Yo no estoy perdiendo a Navi. Ya yo me quille con Navi. Yo le di van de ese mamagüevo también. Pero bájate, bájate. No, porque a él le gusta decir, tiene 200 views. Sí, porque nosotros no tenemos a alguien respaldándonos por atrás, que te están dando por tu culo por ahí atrás, a Lofoque, que es ese que te está empujando. Si tú no tienes, si tú no tengas los foques, no se te pegan los paris. Si tú no estás con el doctor, no se te pegan los paris. Normal. Sal de ahí para que tú veas. Pero que no, es simple. Espérate. Sal de ahí para que tú veas. Uno tratando de decirte, Navi, ponte para los tuyos que tú puedes, porque te están dando el brain, mamagüevo. Y después dices que no. Que mire, que un morenito, que el gordo, que un DJ que no conozco. Tú sí lo conoces porque lo mencionaste por nombre, mamagüevo. Deja tu maldito. Deja tu maldito. Yo no lo conozco. A mí tú no me conoces. Está heavy. A mí nadie me conoce. Mi mamá porque me parió. Normal. Pero a ti te conoce porque tú te has pegado de un grano de Lofoque y del otro grano del doctor. Mamagüevo. La gente quiere más Chico Sandy que a ti. Chico Sandy comienza a hacer party. Hace más cuarto que tú. El Chico Sandy es mío, Chico Sandy es mío, Chico Sandy es mío. Pero que Chico Sandy hace su bueno por YouTube normal. Chico Sandy lo pone suave. Lo que me quilla es. Es que es verdad. Cada vez que tú lo estás acabando, yo te digo, Navi, está heavy. Deja Navi quieto. No, pero él comienza a hablar que él es el mejor. Que sí yo qué. Tú no me das ni por los tobillos a Franco Fred. Mira, mamá. Mira, esto es lo siguiente. Yo creo que para entender plataforma, ¿no? ¿Verdad? Chequea. Vamos a chequear el panel. ¿Cuándo estaba Jessica? ¿Cuándo estaba Jessica? ¿Verdad? Jessica ya tiene su propia plataforma. Sí. Sabrina, que ya no está allá, tiene la plataforma con el hermano. Siempre ha tenido la plataforma con su hermano. Y siempre la ha tenido. Pero Sabrina ha estado en 400.000 shows. Exacto. Chico Sandy. Hace lo suyo. Hace lo de él. Entonces la pregunta. Doctor, no vamos a hablar de él. El doctor tiene su plataforma. ¿Tú me entiendes? La de Navi, ¿dónde está? No tiene. La de Navi, ¿dónde está? No tiene. ¿Cuándo es que va a salir algo tuyo? Algo tuyo. Algo creado por Navi. No creado por Lalofoque. No creado por el doctor. Creado por Navi. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo? ¿Tú sabes por qué no sale? Porque tú no tienes la personalidad. No tienes la creatividad. No sabes de producción. No sabes cómo manejar un show. No sabes hablar. Entonces cuando tú tengas los componentes de poder tener tu propia plataforma a cotilla tuya, y tú jales más de los 200 views, ahí usted va a poder hablar. Ahí usted va a poder hablar. Pero mientras tanto usted tiene que callarse. Usted tiene que darle gracias a Lalofoque que le dio la bendición de volver a sentarlo en una silla. Y es sentado en una silla y quedarse callado. Que si habla mucho es, hey, cállese. Usted está hablando barrabasada, Navi. ¿Cuándo te hablo? ¿Cuándo estaba la Ross? ¿Y el novio de ella me llama? Sammy. ¿DJ Sammy, eh? Ajá. Que estaba DJ Sammy. Navi estaba preguntando a Vanna, y el doctor le quita el micrófono. Yo te estoy diciendo, Navi, porque tú eres bruto, eh. ¿Y tú crees que quizá en todos estos años que tiene ahí aprendería de Lalofoque, aprendería del doctor, de Sandy, de Jessica, de Sabrina, hasta de... ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama el maricocito? De Ronnie. Hasta de Ronnie tú puedes aprender. De Diablo, de Vanna, de DJ Topo. No, no, Topo demasiado duro. Yo lo que estoy diciendo, ve. Pero que no, es que Navi es bruto. No. Es cruzado. No es la bruteza, porque yo conozco a espirla de gente bruta que hacen su trabajo heavy. Es usted un vago, eh. Usted es un vago, eh. Usted es lo que vive, pasoleando, buscándose un lío, jodiendo en la calle, haciendo nada. Asalando la vida. Usted es un vago. Tú tienes la oportunidad de ser una cara de la República Dominicana tranquilo. Nunca lo voy a hacer, nunca. ¿Por qué es un vago? Nunca. Porque si, Diablo, si él coge esa... Diablo, loco. Y se lo dije en el otro video, porque lo que me quita es que yo no me voy a coger lo malo. No, porque tú sabes que... Y después dice, no, cojan este corte. Tú cogiste ese corte porque no tenías manera que hablar. Te dimos algo que hablaste. Porque tú no nos conoces a nosotros, ni que me lo mandan. Usted un hablador. Usted comentó en el video y lo borró. Porque por lo menos te lo cojo y déjalo, déjalo. Usted comentó en el video y lo borró. ¿Por qué lo borraste? Tú viste el video completo, porque nosotros hablamos de ti hasta la mitad del video, hablador. Dime. Yo lo que sé, DJ Nabil, cuando tú vengas para acá, pongo un flyer para uno para ver. Para ver, por lo menos. No, 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 no. Yo quiero que él ponga un flyer para yo ir, porque yo voy. Yo pago para ir a verlo. Yo pago para ir a verlo. Para ver si él es muy duro. No, para ver la película, porque él aprende. Los números son los que abro, lo que tú haces en la barra, es lo que... Entonces, yo creo que él va allá. Y yo averiguo los números. Yo tengo que conocer a alguien ahí adentro, que me puede decir cuánto fue que se vendieron. Porque él es el que más vende ahora. No, verdad, los números son los que hablan. El mejor. Porque yo, yo, yo quiero saber que lo que tú estás cobrando aquí. El mejor. Yo quiero saber que lo que tú estás cobrando aquí. El doctor no le hagan cobre a mamá como así. Bueno. No, no, que no juegue trabaje con Nabil, obviamente estoy diciendo, cuando él diga una buena actitud, no puede hacerle un coro. No, porque yo entiendo, doctor. El doctor lo que le gusta en chinchada. ¿Tú me entiendes? El doctor en chinchada. No, en chinchada. No, es bacaro en chinchada. Claro. No, no, en chinchada hay de todo, pero el doctor del diablo. Díganme, en chinchada, pero controlalo, porque no lo haga así. Tú en chinchada, gente que tenga suyugel. No, ey, ey, ey. ¿Y cortan un pedazo? Sí, lo mochan. Mochan un pedazo. Él dijo más de ahí. Él dijo más de ahí. Él se fue con una. Esto está aquí ya. Este fue, claro, porque él coge cuerda. Es un carrito, es un carrito, coge cuerda. Coge cuerda. Coge cuerda. Le díganme a ese mamá. yo soy negro party el que no le damos que ganar a vivir aunque sea gratis y esto es lo que te ve ahora me manda peace de logo ya que no se diga para ese día y